ha encendido a mítico, dale tu whatsapp que si esta completamente loco dale tu whatsapp Feli, que de tu whatsapp chaval no me lo puedo creer, Geduce háblame ahora mismo al instagram bro le tienes que dar mucho háblame ahora mismo al instagram Geduce te paso mi whatsapp, te paso 10 cosas le haces mod 10 euros la broja no puedo, F no pasa nada Geduce, eres un grande bro te llevo en el pecho a mentira vas a hacer mods para siempre, si necesitas ayudar algo encantado de ayudarte, te acabas de gastar más de 100 euros 85 euros hasta que has de gastar 5, 85 se hace 15 más y llega es que este tío, este tío esta loco Feli, te imaginas que te donan otros 20 euros a mi no me donan nada eh, yo llevo un mes y pico soy un F que no nos ha donado otros 100 euros no, yo no estoy en directo, yo no estoy en directo yo no estoy en directo no, no, 5 euros, te lo dije Feli te lo dije, te lo dije no, tío, de verdad que tu se que quieres que haga bro, es que te mereces algo más te lo mereces aparte de darte 10 premios bro, es que ojalá me donen el de hecho mod te ha agregado ese dinero que acaba de donar el chaval este no me lo ha donado ni el junior ni en un mes que tu se, la cosa es que tu ya no te ha apagado con este dinero me he topado y te lo hago como te haga reembolso me río, no se puede hacer reembolso no se puede hacer reembolso si no tu me lo hubieses hecho también seguro te imaginas que te he donado 10 euros más Feli Feli, he dicho que te iba a donar 5 euros y te lo he donado letra caminaré me donar lo 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 ole 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 noventa euros no fue encima que me encima de que me sacrifico haciendo miniaturas me acabo de ir hemos hecho un motivo porque se lo ha sacado no mira esta da la cara de echar lo que va a dar cinco euros más y el y cuánto se ha sacado yo te lo digo yo te digo que más de 120 youtube también come hoy da la cara ratón x de 25 que vuelva a poner el código que tú se tío y hasta voy a hacer un vídeo que tú se tío millonario me dona es que te lo juro y te imaginas que ahora tiene un millón de euros y te va donando 555 como todas las redes sociales es que tú se la expresión y todo es que este tío está loco no ya no se me ha corto me han donado 10 euros más niños no 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 eso no es verdad eso no es verdad no puedo tapar eh ah bueno no tomo ah no está jodiendo no matéis es jodido no matéis es jodido eso es jodido ¿quién mate? oh no hay King Galaxy Feli ¿pero esto qué es? Feli toma pesca y toma pesca yo ya no sé ni cómo reacciona toma pesca y toma pesca te la han quitado ahí es King chula eh Feli un saludo Samir suscríbete y deja un pedazo de like tío pide la colchoneta y te ir nooo la acaban de destruir ahí veníos aquí ¿dónde está Feli? ah vale que está ahí arriba vale es bueno ahora me desmayo chavales debállate Feli fija que está desmayado hay algún médico en esta hay algún médico que me muero que tú te sobra o me vale no te voy a preguntar joder que pesa si donas ahora mismo tienes renegada totalmente legit si donas ahora mismo otras es miembro te damos renegada pito pero estamos reviviendo a ninja este chaval es un crack este chaval es como que tú se donan a que sigue donando que no me da ni cuenta todo el mundo por allí todo el mundo para allá y chicos los que tengáis la skin de noob lo siento pero tengo que matar a alguno sé que a lo mejor tenéis yo que sé una skin bastante igual feliz te ha saltado una skin no hay eche ahí lo siento eche un arbolito feliz eche un arbolito a mí me aparecía un arbolito a mí no ¿puedo matar a una skin que no me guste Feri? ¿puedes matar al skin que no me guste? muerto que tú se pone que me regale el pase jajaja ¿te imaginas Feri? jajaja que locura jajaja 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 el jajaja jajaja y y Gracias por ver el video.